¿Cómo te sientes para el debut? Sobre todo, tratar de borrar estos 5 años que pasó Cristal, de no conseguir tornoces internacionales, por ahí siempre está peleando la baja. Bueno, la consigna de todos los compañeros es que sea un año diferente, distinto, con un comando técnico muy serio, le gustan las cosas claras y sobre todo como jugadores muy mentalizados sin querer crear los primeros lugares y nuevamente meternos en tornoces internacionales. Irving, ¿cómo te va? Buen día. Y a nivel personal, ¿has pensado cuántos goles te gustaría marcar con la comiseta de Esporte Inglistán en esta temporada en relación a lo que hiciste ese año pasado en el Sport Boncayo? Bueno, a nivel personal nunca me propuesto una cantidad de goles. Siempre he trabajado para el equipo. Si por ahí se me hagan la posibilidad de notar, bienvenido. Pero lo importante es que el equipo juegue bien, que gane y sobre todo que esté en los primeros lugares. Irving, buenos días. Es la primera vez que toca estar en un... Pero bueno, yo creo que cuando vamos a hacer partido tras partido, vamos a lograr los objetivos. Irmán, buenos días. Es la primera vez que estoy en un equipo grande, porque en un universitario no tuviste la oportunidad necesaria. ¿Cómo manejas un poco la presión que ya la tuviste en el día de la presentación en cuanto a la hinchada? Sí, de hecho que hay presión, ¿no? Por eso no es solo competitividad. Yo creo que mientras uno trabaja bien, se entrega al máximo por el equipo, la gente va a estar ahí contigo, ¿no? Pero bueno, las cosas son diferentes. De hecho, vas a tener presión partido tras partido. Pero la idea de mí es trabajar bien, entregarme al máximo. Y como le dije a un compañero, si se da la posibilidad de natar, es mucho mejor. Y enfrentar a un equipo como Pobresol, que no se sabe mucho, porque es uno de los equipos que no se sabe mucho, los partidos, no ha hecho partidos, por ejemplo, amistosos. ¿Esto cuánto beneficia a ustedes? ¿Cuánto beneficia al rival? Yo creo que beneficiarnos a nosotros, no creo, porque Pobresol por ahí es muy pre-temporada, va a estar muy suelto, va a venir a trabajar igual, igual seguramente. Pero bueno, el Profe ya trabajó durante la semana el esquema que por ahí va a plantearse el sábado y tratar nosotros, por favor, de plasmarlo de la mejor manera para que el equipo saque los tres puntos. Irre, después de cómo se han reforzado los equipos en este tiempo, de los partidos preparatorios, ¿quiénes son tus favoritos? ¿A quiénes ves arriba peleando por el equipo? Yo creo que los mejores preparados son los equipos que han jugado a Copa, ¿no? Tienen dos o tres cantidades iguales. De ahí, los 20 jugadores chicos de provincia, como se les llama, o sea, que están en raza, se vienen en los planos, se quieren en esa teoría. O sea que esto al final favorece a todos, porque es un campeonato más competitivo. Irre, saliendo un poquito del tema deportivo, por ejemplo, hace unos minutos Manasero acaba de decir de que siguen los problemas con esto de las deudas y que los clubes quieren jugar como se les da la gana. Se amenaza con una huelga entre los jugadores. ¿Tú apoyarías una medida así de fuerza? Sí, bueno, apoyar, sí, pero que al final todos vivimos de esto que es el fútbol. En el caso de algunos clubes, como los Cristal, que siempre están al día, que están pagando, que no nos falta nada, por ahí otros clubes irresponsables que se abendan demasiado, al final no tienen de dónde pagar a los jugadores, o sea, va a ser el campeonato para todos, ¿no? A nosotros, nosotros que ahora estamos vivos acá, no nos gustaría que en algún momento llegue a esos clubes a que nos pase lo mismo. Bueno, si se da estas medidas, mi parte o por ahí no. Nada, Marcio, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Marcio. ¿Estás por ahí? Dale, dale, dale. Bueno, me imagino que por el poco de trabajo del presidente Corán que tuvo, o bueno, que tiene, el partido que nos va a esperar y que algún error nuestro lo aprovechará. Eso es lo que yo pienso que pueda hacer él. Marcio, ¿cómo te va? Cuando hay problemas en un equipo, o en varios equipos, sobre deudas, y tú estás del otro lado, en el que están tranquilos, y hay una posibilidad de huelga, ¿tú qué es lo que apoyas? Yo pienso que no se debe maltratar al jugador, ¿no? Y, bueno, sé lo que están pasando algunos jugadores en distintos clubes por el tema de pago, porque, bueno, sé que tienen familia, sé que tienen hijos y ellos son los que sufren, pero, bueno, si el club no se pone de acuerdo o no paga las cosas que tiene que pagar, en el sentido de no poder jugar, ¿no? Porque a la final le están haciendo daño al jugador. Marcio, en este año, en 2012, en quizás, ¿cuál es el trabajo que se dio? 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 ¿Cuál es el trabajo que se dio en este año? Sí, de todas maneras, he empezado muy bien la pre-temporada. Lo que quería era terminar bien la pre-temporada, cosas que no pasó el año pasado. Y ahora es que enseñar la oportunidad de jugar, tratar de aprovechar al máximo el titularato y terminar el campeonato junto a mis compañeros, que la meta de todos a este año es campeonato. Marcio, ¿cómo ves al equipo de cara a un debut? En este año, teniendo bueno el recuerdo, quizás la presión, de un año 2011 que también fue muy duro para el club. Lo importante ahora es borrar lo del año pasado, lo del 2010, que bueno, no fue bueno. Ahora, este año tenemos que comenzar con pie derecho, como le he dicho, y terminar igual. Lo difícil es mantenerse en el campeonato, y yo creo que eso va a ser un reino para nosotros. Yo creo que conforme pasen las semanas, el equipo se va a ir acoplando más, más de lo que está ahora. Y hay un grupo muy fuerte junto al formato técnico, así que yo sé que las cosas no van a ir bien el año. ¿Has notado quizás alguna molestia, una incomodidad dentro del plantel antes de enfrentar a Cobresol, un equipo que podría ser que no llegue a jugar con ustedes el día sábado? Molestia, porque seguro no se juega, y uno espera comenzar el campeonato la primera vez que estoy jugando, pero ya la posibilidad de que el equipo no se presente por el tema de pagos, lo que está sucediendo ahora, yo pienso que lo más correcto es que no se juegue, porque a la final yo pienso que le están haciendo un daño al jugador, porque uno se mata trabajando para que al fin de mes llegue, y no vea la plata dos o tres meses, yo pienso que es un daño. Parcio, ¿cómo te va? Buen día. Este 2011, ¿cómo te lo has proyectado? ¿Crees que pasó lo más difícil en el Sporting Cristal, después de las lesiones que tuviste, porque te han dejado las canchas? Sí, de todas maneras. Bueno, eso es malo que el juego ya quedaron atrás, siempre quedan, esas cosas quedan de experiencia, y ahora, bueno, como lo dije hace un momento, he hecho bien la pre-temporada, la culminé bien, he estado en los partidos de práctica, estoy considerado por el grupo en el primer equipo, así que yo no desaprovecharía esa oportunidad que me está dando, y mi meta es terminar bien el campeonato con el equipo. Fútbolísticamente y físicamente estás 10 puntos, ya no tienen ningún tipo de dolor. No, felizmente que no, por eso me siento bien, me siento como me tengo que sentir, así que estoy dando al máximo todos los días de entrenamiento, para llegar a las fin de semana, y espero que aquí en adelante no me pase nada, como lo que me pasó el año pasado, o el 2010 también, y este año terminarlo y terminarlo de la mejor manera. Marcio, buenos días. A eso a lo que te referías, esta temporada es tu revancha, por así decirlo, por la temporada anterior desde que tuviste la mala fortuna de tener lesiones largas. Sí, sí, es mi revancha, de todas maneras. Y ahora, con mucha más razón que estoy en el equipo, en el equipo titular, yo pienso que es un mayor reto que tengo, y yo de todas maneras hacer esas cosas bien para aportar al grupo, como lo estoy haciendo, así como lo hace cada uno de nosotros, y a que les toque estar el fin de semana, pues de todas maneras hay que matar para que los puntos se queden en casa, de los partidos que llegamos de local, y luego la visita de sacar los puntos que no van a tener arriba. De todas maneras, eso es lo que me he trazado, pienso ser mejor que el 2009, hacer un mejor campeonato aquí en Cristal, cosa que no lo he hecho desde que vine, no me sentí conforme con lo que estoy haciendo, porque sé que no saben el nivel que era antes, pero ahora me preparé en la pre-temporada para que este año de todas maneras sea distinto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.